CDN tuvo acceso a un video en el que se ve a un agente de la Policía Nacional vestido de civil en un enfrentamiento con un ciudadano desarmado al lado del destacamento Las Cabullas en La Vega. Una fuente que conversó vía telefónica con la redacción de este canal aseguró que el civil identificado como Juan Carlos Peña resultó herido de bala en sus glúteos. El enfrentamiento se habría originado cuando el agente, solo conocido como Valerio, le apuntaba con un arma de fuego a otro hombre y Peña se acercó para ver qué era lo que pasaba. Hay versiones no oficiales de que el agente policial se habría entregado a sus superiores. Sin embargo, otras declaraciones dan cuenta de que él se encuentra tranquilo en su casa. Esperamos respuesta de la Policía Nacional sobre este caso. Ampliaremos más adelante.